...de hablar con los pequeños, también grandes triunfadores de la noche electoral. Vamos a hablar con Gonzalo Pérez Jacome, el alcalde de Orense y líder del partido. Enseguida vamos a hablar con los dos. Es absolutamente histórico que Democracia Orensana entre en el Parlamento Gallego. Democracia Orensana hace historia. No somos llave, vamos a estar rosmando, posiblemente cuatro años, pero lo vamos a cambiar todo. Su líder, Gonzalo Pérez Jacome... ...no es de derechas ni de izquierdas, sino de Orense. Se convirtió en alcalde de Orense en 2019 con esta premisa. Si nosotros tenemos que pactar con el diablo, pactamos con el diablo. Pactando con el PP de Manuel Baltar después de haber dicho cosas como estas. Baltar padre, hace pocos años, le dejó la diputación a Baltar hijo como si fuera una herencia privada. Lo patético de un showman como es Hobson en el Baltar, un tío que se tiene que traer sus palmeros. Nada más llegar al ayuntamiento... Ya que estoy aquí, voy a hablar aquí y me voy a hacer un selfie. Comienza a conocerse a nivel nacional su polémica vida. Fue expulsado tanto del colegio como del instituto. Creó una cadena de televisión en la que se le puede ver junto a algunos compañeros de partido claramente perjudicados. Estos monos no son capaces ni de promocionar el magos Torensano. ¡Cojones! Multado en varias ocasiones por aparcar en Bados, encontró un policía local mal aparcado y le acusó de atropello. Hostia, oye no me toques, eh, me está pisando. Y mismo recordó ayer que... Los plenos del ayuntamiento de Orense son los más vistos de España. Y no es para menos. Yo soy el alcalde y si a usted no le gusta, pues lo que tiene que hacer es fastidiarse. Tú flipas, nena, tú flipas. Una sindicalista le denunció por una presunta agresión y su explicación fue esta. Una amenaza y una agresión acústica que me puede romper el tímpano, dejar sordo, tener una pérdida activa permanente, pues la parto. Pero sin duda una de sus polémicas más graves fueron unos audios que se investigan en los que alardearía sobre cómo blanquear dinero para la campaña electoral. Pero lo que más le gusta a Jacome es disfrazarse y la puesta en escena. Sin pelos en la lengua, con muchas polémicas y con un escaño. Ahora su partido será el azote de rueda en la Junta de Galicia. Gonzalo Pérez Jacome, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si usted todavía le teme algo más a la hemeroteca. Sí, me reconozco del reportaje. Vale, es idóneo entonces. Se lo agradecemos. Una pregunta, le hago la primera que es muy sencilla, porque usted ya sabe que no se van a convertir, como lo ha dicho, en llave en el gobierno de la Junta. Pero permítame la pregunta, el resultado que han obtenido este escaño, ¿cuánto hay de triunfo ideológico de democracia orensana? ¿Y cuánto del efecto mediático Pérez Jacome? Bueno, es fundamental tenerlo, obviamente. Yo creo que van parejos en el sentido que es necesario tener popularidad o difusión, obviamente, de quien eres. Lo que no se conoce, ni te gusta ni te disgusta, simplemente no se conoce. Entonces, en este sentido, pues sí, a veces, muchas veces, con efectos de popularidad que tenemos, ayuda. Otras veces, simplemente, tienes popularidad, pero simplemente no ayuda, en el sentido que mucha gente te considera el lado negativo, ¿no? Porque no entienden que alguien pueda hacer humor o cosas distintas, ¿no? Recuerda que cuando la gente salía a correr hace 30 años, le llamaban loco, en la calle. Cuando salís a correr por la calle, hoy en día, pues es saludable. Entonces, bueno, eso es el tema. O subir las escaleras del Empire State Building, por ejemplo, también. ¿Cómo? ¿Cómo quieren conseguir convertirse, porque ya lo ha dicho usted, no van a ser llave con ese escaño, pero dice usted que esto es el principio del cambio? ¿Cómo cree usted que Democracia Orensana puede ejecutar ese principio del cambio cuando tan solo al final han tenido un escaño? Que si bien es digno de enhorabuena, es verdad que sus previsiones andaban un poquito más altas. No, a ver, vamos a ver, nuestro objetivo, obviamente, era tener representación. Nosotros peleábamos, yo personalmente, pues a uno, a dos, incluso a veces soñábamos como el tres. No, pero lo que sí estaba claro es que queríamos ser llave, pero la llave no dependía de nosotros, porque el partido se jugaba en Lugo, en Pontevedra, en Coruña, y nosotros solo jugábamos en Orense. Es decir, nuestro objetivo era, tenemos que ser, tener representación con el mayor número de escaños y luego esperar que el PP pierda la mayoría absoluta. El problema es que en las demás provincias el PSOE cayó y entonces, pues no fue a culpa nuestra. Es decir, no ser llave no es por culpa nuestra. Nosotros digamos que cumplimos nuestro trabajo de tener representación. Pero por eso le preguntaba, señor Jacome, ¿cómo van a conseguir ese cambio del que usted habla? Vale. ¿Cómo vas a conseguir el cambio? Pues mira, muy parecido a lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Orense. O sea, va a ser una especie de, ya vivo, algo así, ¿no? Es decir, nosotros estamos aquí en el año 2011 con dos concejales y a partir de ahí cambió todo. Y en el año 2015 tuvimos ocho concejales y después pues ya obtuvimos la alcaldía. Lo mismo yo creo que puede ocurrir en el Parlamento de Galicia. Es decir, una vez que estemos allí empezaremos a mostrar las tripas del Parlamento de una forma que nunca se habían demostrado, igual hicimos aquí en el Ayuntamiento de Orense. Y creemos que cuando la gente esté informada de lo que está pasando allí y de realmente cómo se administra su dinero, creemos que eso puede hacer un cambio muy grande en la intención de voto en el futuro. Y te pongo un ejemplo. Los premios del Ayuntamiento de Orense que se ven por YouTube tienen un visionado que es 10 veces superior a la media de los ayuntamientos de capitales y provincias de España. Vale, o sea que entiendo que ese impacto mediático es el que quieren ustedes utilizar para que sea el principio del cambio. A ver, ¿le preguntaba al final este tipo de cosas? No, no dije exactamente, pero bueno. ¿Dígame? No dije exactamente eso, impacto mediático. Bueno, si me hablan de las visitas que tiene el streaming por YouTube, por ahí van los tiros, ¿no? No, ese es uno de efecto más, pero bueno. Evidentemente, uno más. Bueno, a ver... Se trata de la hipertransparencia. De transparencia, de acuerdo. Se lo decía porque en un ejercicio de transparencia nosotros en este programa después hoy nos hemos metido a la página web de Democracia Orensana y hemos tratado de buscar el programa electoral. Esto va en clave, entiéndame, con humor. Pero lo que hemos encontrado, o lo más llamativo que hemos encontrado, es esto, para que le eche un vistazo, que seguro que sabe lo que es. A ver. Oye tú, oye tú, Orensano, decides tú. Toda la provincia. ¡Vamos, Orense! Lo vamos a conseguir. A la Junta. Orense va a decidir. A la Junta. Orense debe elegir. Democracia. Orensana. ¡Sí! Oye tú, oye tú, esta vez. Oye tú, oye tú, Orensano, decides tú. Ser justos de todas formas hay que decir que en la página web de Democracia Orensana también tienen ustedes una pequeña entrevista en la que usted habla de que considera que Orense es una de las zonas deprimidas de Galicia y que siempre ha sido marginada. ¿Cree usted que va a poder revertir esa situación? Hombre, esperemos. De luego, no se llave, no tenemos la fuerza para hacerlo, pero sí que tenemos obviamente la fuerza de la información que podía revertir las cosas. En este caso, en estas elecciones nos presentamos con un mensaje, que somos la ciencienta de Galicia, más que con un programa electoral. En el 2016 sí que nos presentamos con un programa electoral a las elecciones autonómicas y en este caso hemos ido con un mensaje que somos la zona discriminada y que necesitamos inversiones para revertir la situación. Y ese fue el mensaje. Y por eso de ahí el motivo de la canción, porque se buscaba transmitir un mensaje. ¿Va a pactar con el PP en algún momento? Bueno, creo que el PP, con la mayoría absoluta que tiene, no tiene muchas necesidades. Yo se lo digo, no, no, le va a alegrar. Señor Pérez Jacome, le va a alegrar lo que hemos encontrado en la hemeroteca, en esa bendita hemeroteca, porque a priori, con su escaño, el pacto lo tiene asegurado. Escuche, a ver si reconoce este momento. ¿Y Jacome? Jacome, sí. Ah, muy bien. Sí. Tengo familia de sapián. Así, democracia ensana somos. Un partido argentino, igual, conseguimos uno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya sabes que un partido que... A ver si consigues un partido con nosotros. Pero esto queda grabado, ¿eh? Queda grabado. A veces se nos va a dar que conseguimos un azalpata con nosotros. ¿Eh? Sí, y subiendo, y subiendo. Mira, dígalos delante de las cámaras. Sí, sí. Si sacáis uno, pactáis con nosotros. Si sacáis uno, pactáis con nosotros, señor Jacome. ¿Eso lo tiene hecho? ¿Visto lo visto? Bueno, esa grabación es del año 2007, imagínate, hace 17 años, y se refería, si sacamos uno, se refería al ayuntamiento durense cuando nos presentamos a las elecciones municipales. Y, bueno, al final en aquellas elecciones no conseguimos representación, pero subimos mucho. Y luego en el 2011 ya tuvimos dos concejales, aunque gobernaba el PSOE. Bueno, pues ahí por lo menos puede usted meter presión en las negociaciones. Una última pregunta, señor Jacome, por lo menos para que todos nuestros espectadores sepan un poco, al fin y al cabo le hablaba de la ideología. ¿Usted se considera un estudioso de Trump? ¿Es el espejo en el que considera que debe mirarse o es exclusivamente a nivel mediático? ¿Que yo me considero un qué? ¿De Trump? ¿Estudioso de Donald Trump? Yo no, yo nunca me considero un estudioso de Donald Trump. ¿No ha dicho usted en ningún momento que consideraba que el efecto de Donald Trump era digno de estudio? No, yo creo que, en lo que tengo en Twitter, tengo que soy un estudioso, un diletante de técnicas de entrenamiento de Spring, pero de Donald Trump no. Ah, bueno, vale, también está bien. Señor Jacome, gracias por atender la llamada de 4 al día. Muy bien, vale, chao. Saludo. Queda la duda, simplemente, de cómo va a conseguir democracia orensana tan solo con un escaño. Era más joven, feijo, en esas imágenes, 17 años, y estaba el líder de la oposición en Galicia, o sea, que mira que ya ha llovido. Lo que ocurre, eh. Ya ha dado vueltas la vida, pero ahí está Jacome. Bueno, con el escaño. Oye, que consigue un escaño y 15.000 votos, es verdad que es muy estrambótico, muy peculiar, pero ha sabido mover esa sensación de malestar y de olvido de la provincia de Urense y de la ciudad de Urense, y ahí está, de momento sin capacidad de influir, pero oye, por algo se empieza. Es cierto que Urense ha sido una de las zonas más siempre olvidadas históricamente de Galicia. Ha habido...